¡Hola, hola niños! Hoy veremos cerca y lejos, los conceptos de cerca y lejos. Y aquí está Cecilia, con sus amigos. ¿Dónde está Cecilia y sus amigos? ¿Están cerca o lejos? Los otros están cerca, unos al lado de los otros. Están cerca, muy unidos. Veamos ahora dónde está Cecilia. Y la pregunta es, ¿Cecilia está cerca o lejos de las flores? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, está lejos de las flores. ¡Muy bien! Un punto para cada uno de ustedes. Ahora veamos dónde se está moviendo Cecilia. Cecilia, ¿está cerca o lejos de los pinos? ¿Está cerca o lejos de los pinos? No escucho. ¡Está cerca! ¡Otro punto para ustedes! ¡Muy bien! ¡Excelente! Veamos ahora con quién nos encontramos. ¡Oh, aquí están Cecilia y Jorjito. ¡Oh, aquí están Cecilia y Jorjito! Cecilia y Jorjito, ¿están cerca o lejos del parque de diversiones? ¿Ellos quieren jugar? ¿Están lejos o cerca del parque? ¡Están lejos todavía! ¿Verdad? Están lejos del parque. ¡Otro punto para ustedes! ¡Excelente! Veamos a otro de sus amigos de Cecilia. Aquí están los amiguitos. Tenemos a dos que están presentándonos a su amigo el investigador. Los amigos de Cecilia, ¿están lejos o cerca del río? ¿Dónde están? ¡Ah! A ver, ¿dónde? Dos están cerca del río. Y uno está lejos del río. ¡Muy bien! Dos puntos para ustedes porque respondieron dos preguntas. ¡Excelente! Aquí tenemos a Lupita. Y la pregunta es, ¿Lupita está cerca o lejos de los fuegos? ¿Está cerca o lejos? Lupita está lejos de los fuegos. ¡Muy bien! ¿Habrá otro amigo de Cecilia? ¡Oh, sí! Aquí está Benjamin. Benjamin, ¿está cerca o lejos de la casita del árbol? ¿Dónde está Benjamin? ¿Cerca o lejos de la casita del árbol? Benjamin está cerca de la casita del árbol. ¡Muy bien! A Benjamin le gusta jugar mucho y él corretea por todo lado. ¡Ah! Aquí está nuevamente Benjamin. Benjamin está cerca o lejos de las carpas de campaña. ¿Dónde está Benjamin? ¿Lejos o cerca de las carpas de campaña? Benjamin está cerca de las carpas de campaña. ¡Muy bien! Y por aquí estará otra amiguita o otro amiguito de Cecilia. ¡Ah! Aquí está Martita. Martita está lejos o cerca del sol. Martita está lejos, muy lejos del sol. ¡Excelente! Lo hicieron muy, muy bien, niños. Martita está lejos. Si ustedes se han equivocado en alguna, pueden volver a practicar. Ahora vamos a realizar una tarea para ver si hemos entendido. Vamos a realizar la página 84 del libro, donde tenemos cerca o lejos, y la página 52 de las fotocopias. Manos a la obra, nos vamos a hacer la tareita.